Le canto esta canción a la mujer de cabellos blancos La que de niño me arrulló, la que aún sigue calmando mi llanto Le canto esta canción a la mujer que me dio la vida La que aún sigue sufriendo hoy cuando algo me lastima La que reza cada día pidiendo a Dios que me bendiga La que prepara mi comida aún sabiendo que estoy lejos Que se oiga fuerte mi voz pa' que sepa que la amo En este canto quiero oír decirle cuánto la extraño Que se oiga fuerte mi voz que lo escuche el mundo entero El regalo más grande que Dios me dio Eres tu madre mi amor eterno Le canto esta canción a la mujer que me dio la vida La que aún sigue sufriendo hoy cuando algo me lastima La que reza cada día pidiendo a Dios que me bendiga La que prepara mi comida aún sabiendo que estoy lejos Que se oiga fuerte mi voz que se oiga fuerte mi voz Pa' que se oiga fuerte mi voz pa' que sepa que la amo En este canto quiero yo decirle cuánto la extraño Que se oiga fuerte mi voz que lo escuche el mundo entero El regalo más grande que Dios me dio Eres tu madre mi amor eterno Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Otra de mis composiciones Para usted con mucho cariño Sara Rosa Es una fecha feliz Es una fecha de amor y gratitud A la obra de Dios Y hoy yo quiero cantarte Y felicitarte Por un año más que Dios te ha dado Y la Virgen bendita Cuide tus pasos Para tenerte más tiempo a nuestro lado Y que seas muy feliz En los días que vienen Y que vivas muy feliz Que Dios te colme de bien Que no tropiecen tus pasos No me falten tus abrazos Es lo que más pido al cielo Y hoy yo quiero cantarte Y hoy yo quiero cantarte Y felicitarte Por un año más que Dios te ha dado Y la Virgen bendita Cuide de la Virgen bendita Que no tropiecen tus pasos Que no tropiecen tus pasos No me falten tus abrazos Es lo que más pido al cielo Es lo que más pido al cielo Es lo que más pido al cielo Dios la bendita Rosa Rosita Achalfarte Cifra A